El artista callejero Banksy jamás se hubiese imaginado que algún día alcanzaría las estrellas, pero ciertamente su imagen está luciendo cierto brillo ya sea en el museo o en las calles, que es donde destaca la mayoría de sus obras de arte. Recientemente los usuarios de la estación de tren de Milán tuvieron un gran motivo para tomarse un descanso entre las reproducciones de los murales de Banksy. Una increíble réplica de 130 piezas de arte de Banksy adorna la estación central de tren de la capital italiana de la moda. Jóvenes artistas europeos han recreado el arte del graffiti y han instalado ahora un fondo que imita la forma de las calles originales. Ellos han hecho réplicas de trabajos alrededor del mundo. Las reproducciones de las recientes obras de Banksy se encuentran exhibiéndose en Italia por primera vez como Achú y Steve Jobs huyendo de Siria. El curador señala que ellos desean que los visitantes analicen las obras de Banksy dentro de un contexto más geográfico, de un país a otro, de una ciudad a otra. Esto forma parte de la exhibición del mundo de Banksy, una experiencia inmersiva que estará abierta al público hasta el 27 de febrero en la galería que se encuentra al lado opuesto de las vías del tren. CGTN en Español CGTN en Español